¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un político y una dama? El político cuando dice que sí quiere decir tal vez, cuando dice tal vez quiere decir que no, cuando dice que no, no es político. La dama cuando dice que no quiere decir tal vez, cuando dice tal vez quiere decir que sí, cuando dice sí, no es dama.